Bueno, lo primero me gustaría acordarme de Teddy Blanco, que es el padre de Roberto y que falleció ayer y es un día triste para todos y mandarle un abrazo a la familia. Y luego, bueno, la semana ha sido cortita, con la ayuda de algún día de la semana de algún junior, pero bueno, como están preparando el Campeonato de España, que viajan el sábado, pues hemos intentado tampoco sobrecargar a los chavales. Y bueno, hemos tenido una mala semana, sí que cuesta evidentemente afrontar una última semana de trabajo, cuando no tienen un objetivo colectivo, como llevo diciendo desde hace tiempo. Pero bueno, creo que los jugadores han entendido que el último partido es importante, primero para nosotros y luego sabiendo que el rival se juega muchísimo, y luego sabiendo que vamos a encontrarnos con un pabellón a tope, porque defender del alejoro es muy duro, nadie quiere, y vamos a encontrar un muy buen ambiente de baloncesto seguro. Y no hemos trabajado mal, espero terminar con buenas sensaciones para rematar un año duro, pero satisfactorio a mi entender. Sin Luis, ¿no? No, no, sin Luis, no. Bueno, Luis va a viajar, por ser el último partido, estar con el equipo, y José Marco también, porque yo creo que aunque José se ha perdido buena parte de la temporada, pero durante mucho tiempo ha sido un jugador muy importante para el equipo, y bueno, es un momento de estar el equipo, el grupo unido, como hemos estado en toda la temporada, y van a viajar los dos, pero evidentemente Luis no va a poder participar. ¿El pie de saldo y tal, en la temporada? Sí, el resto está con sus cosas, en los últimos días de temporada, cada uno tiene golpes, cansancio, me preocupa más la cabeza que el cuerpo en este tipo de partidos. Bueno, pues porque hay que ser muy duro mentalmente para afrontar partidos cuando colectivamente no te juegas nada, y ahora vas a Huesca, te vas a encontrar a 5.000 personas allí animando a tu equipo, y tienes que dar la cara, y eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres. Es lo que decías tú, la falta de objetivo con el equipo. Sí, porque ahora está claro que hay gente que se siente muy responsable, porque lleva muchas temporadas, pero bueno, hay gente que es el primer año, que no se sabe si va a volver a fichar o no, y entonces el compromiso no es que sea malo, pero sí que tu cabeza puede tender a distraerse, y entonces eso es lo que vamos a intentar que nos pase. ¿Se ha hecho un poco largo este final de temporada? ¿Tres semanas ya sin nada? No se hubiera hecho largo, yo creo, si hubiéramos tenido la opción. Yo creo que el partido dorense, podíamos haber alargado un poquito más, pero bueno, el dorense tiene una muy buena plantilla, mejor que la nuestra, sin duda nos ganaron, y nos quitaron las opciones de pelear por algo que era muy complicado. Yo ahora mismo me estoy con un canto a los dientes, están en mi situación y no en la de Huesca. ¿El ambiente, es de los ambientes que le gusta jugar a un... Digo, no te juegas nada, ellos sí, pero le vale muchísima gente, ¿le gusta eso? A mí me encanta, y a los jugadores más, porque yo creo que ellos son los protagonistas. A mí me encanta ver un pabellón lleno, animando a su equipo, a su club, y me parece que tiene que ser un extra de motivación para todos mis jugadores, para por lo menos competir al máximo nivel. ¿La otra opinión de la idea de Huesca? Bueno, Huesca, esta vez que cambió de entrenador, si bien no ha salido de la zona de descenso, ha hecho ciertos cambios en cuanto a intensidad defensiva, les veo con... le veo muy sólido, les veo un equipo que, consciente de su situación, y que pelea cada bola, cada situación de partido, con un jugador que a mí me... dos jugadores que a mí me llaman poderosamente la atención, y está claro, Fontaine me parece que es un gran jugador para la Liga del Boros, y Jim Payne también me parece un gran base. Alrededor de ellos hay gente muy veterana, motos, de la fuente, además que sienten mucho su club, o sea, yo me espero un equipo cortal, y todo el jugador nacional va a dar un paso hacia adelante, y posiblemente arrastre a jugadores con calidad, como Bulli, O'Gan, Sinovic, o sea, tienen una buena plantilla, y va a ser un partido muy complicado de ganar, seguro. ¿Es mejor que el Raijo? Bueno, son bastante diferentes. A mí me parece que el Raijo tiene una plantilla tremenda, que si lo hubiera visto pelear por los play-offs, no me hubiera extrañado por los play-offs de él, por el título. No me hubiera extrañado absolutamente nada. Y yo creo que lo bueno que tiene Huesca es que lleva muchas jornadas sabiendo lo que se juega. Y dio un paso muy importante ganando en Logroño, y ganando en la Verás, y ahora, bueno, me imagino que darán el 120% de sus posibilidades para intentar salvar la categoría. ¿Y después del domingo, qué? Pues después de jugar el viernes, que es mañana, pues descansaremos unos días, y luego tenemos, posiblemente prepararemos una post-temporada, para la gente que se quede aquí, gente que quiera mejorar, gente joven, y nada, descansar, porque no lo merecemos. Bueno, Fernando, ¿habéis hablado del trabajo? Pues vamos a ver, primero tendremos ya, lo hicimos el año pasado, vamos a hablar con los jugadores, primero van a tener unos días de descanso, y luego habrá gente que venga por estudio, y bueno, vamos a aprovechar para trabajar con ellos, como ya hicimos el año pasado, a nivel físico, y a nivel técnico. ¿Habéis hablado ya de estos futuros? No, no, hasta que no termine la temporada, nos emplazamos en hacerlo así, y cuando termine, pues esos días de descanso, después del último partido, pues ya tendremos tiempo de hablar y de charlar. ¿Qué te digo? El entrenador fue el año que tiene, y le dirías que el jugador es que va a ser el número de... Este tipo, es ver el cachondo que... Bueno, eso hasta... No, independientemente de que sea yo o no, el entrenador, hay jugadores, claro, que son válidos para la temporada, y en ese gusto. Pero va a ser muy bueno la temporada. Para mí, sí. Para mí. Para mí y para mis jugadores, seguro, porque es algo que hablamos todos los días. Se han recuperado, de verdad, mucha gente, también esta temporada, no se han notado en el padrón, que se ha ido incrementando incluso. La gente está más interesada, también han vuelto al padrón. Es que ha habido partidos muy chulos, ha habido partidos aquí. Ganar once ha sido muy importante, y ganar como hemos ganado, ha sido muy importante, y yo creo que hemos habido partidos que la afición se ha sentido, muy importante, muy partícipe de las victorias, y muy identificada con el grupo. Y para mí es muy importante, porque desde luego necesitamos darle un impulso a esto. Y se ha comentado que hace un trampolín para los jugadores, siempre que viene un jugador, siempre destaca la temporada que viene a la equipa, el equipo superior de la teoría. Eso es un modelo de satisfacción personal, ¿no? Bueno, personalmente sí, pero también para el club, porque el hecho de que se haga una buena gestión a la hora de fichar, no solo es por el entrenador, sino que hay gente detrás, y en este caso, aunque el entrenador es el que decide quién es, pero siempre hay una persona, que en este caso es Jordi, mi persona más cercana en el club, y yo creo que eso es bueno. No siempre es cierto, evidentemente hay veces que fichas a gente y no sale como tú esperas, pero cuando se viene un dinero relativo, pues entonces es casi más fácil equivocarse, con mucho dinero no sería más complicado, pero bueno, sí, hay gente que se revaloriza, eso es bueno para todos, para los jugadores, para el entrenador y para el club. Con menos sí que ya no se pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a esperar que termine la temporada y no insistir demasiado en eso. Gracias. Gracias. Gracias.